Hola, ¿qué tal? Yo soy Clau Melocotón y me encanta darles la bienvenida a este nuevo video. Un video donde vamos a ver cosas geniales, espectaculares. Y si tú no te has suscrito y estás aquí por primera vez, pues te animo, te invito con todo el corazón a suscribirte por aquí abajito en un botoncito rojo que dice suscribirse. Es completamente gratis y después de hacer eso, activas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que aquí se van a publicar de ahora en adelante. Quiero compartir con ustedes un hermoso regalo que recibí hace unos días que es de Vogue Cosméticos y es esta cajita tan preciosa, miren. Así que vamos a abrirla para que ustedes vean qué viene dentro. Miren esta belleza, un plumón delineador en tono negro, la última pestañina o rímel que sacó la marca, cinco esmaltes, un sexteto de sombras, un bronceador dúo y tres de los preciosos labiales de larga duración de la línea colorísimo de, obviamente, Vogue Cosméticos. Ustedes saben que no soy maquilladora, pero sí amante y gran aficionada por el maquillaje que se produce en mi país. Y aunque no he hecho videos de maquillaje en este canal, siempre hay una primera vez y hoy debuto con Vogue. Así que quiero invitarles a que vayan viendo cómo elaboré este maquillaje que traigo hoy y quiero contarles que estoy altamente sorprendida con la pigmentación de las sombras de Vogue. Estos sextetos que se lanzaron al mercado hace poco, realmente son maravillosos, realmente estoy asombrada. Antes de haber hecho este video, de haber grabado esto, yo los estuve usando en el día a día, probando la marca, cómo está la sombra, muéstrame. Las mujeres siempre queremos tocar y saber qué tanto nos va a durar, qué tanto nos va a favorecer usar este producto. Así que les cuento, chicas, para quienes no los han comprado, están totalmente recomendados, realmente que la pigmentación es muy buena y la duración es súper buena. Yo en este video usé como primer el iluminador en crema de Vogue y realmente me funcionó súper bien. Así que si tú no tienes un primer de alguna de las marcas reconocidas, te va a servir muy, muy bien para mantener tu sombra y resaltar esos colores tan hermosos que traen estas paletas. También quiero resaltar el plumón delineador, me ha sorprendido. Primero yo no sabía que lo tenían en el mercado, que ellos lo habían sacado y me enorgullece decir que es excelente el resultado. Un solo trazo y ya tienes maquillado el ojo, es perfecto. Y ni hablar de la pestañina y de cómo me quedaron las pestañas. Una vez me puse dos y hasta tres capas. Conseguí unas pestañas largas, unas pestañas con volumen, también es una máscara de pestañas a prueba de agua, entonces es genial, es perfecto. Y las que han visto mis videos saben lo que yo prefiero en maquillaje, saben que soy feliz con las pestañas a prueba de agua y que son las únicas que utilizo. Voy a mostrarles este mismo look de ojos, pero con diferente labial y aprovecho los tres labiales que ellos me enviaron para hacerles como esta muestra de cómo queda cada uno en mi piel. Realmente estoy súper encantada con todos estos productos. Ni les hablo del bronceador porque realmente está muy chévere. Lo puedes usar como bronceador y como rubor dependiendo del color de tono de piel que tengas. Otro producto que quiero resaltar es el bronceador. Les cuento que mirándolo me sirvió como bronceador para el tono de piel que yo tengo, pero he notado que para otras pieles y hasta para mi propia piel, para mi propio tono, sirve también como rubor. Entonces está genial, de verdad, que dependiendo cómo lo uses, lo manejes, vas a encontrar los dos usos en ese producto. Bueno, pues te animo a que no solamente me sigas a mí en mis redes sociales, sino también que vayas a las redes sociales de Vogue, en Facebook e Instagram los vas a encontrar, en Facebook como Vogue Cosméticos Colombia y en Instagram como Vogue Cosméticos Oficial. Bueno, pues déjenme saber ustedes qué opinan, qué piensan de estos regalos tan hermosos que recibí. Cuéntenme en la cajita de comentarios de abajo cuáles son sus productos favoritos de Vogue, cuáles son las tonalidades en los labiales que más les gustan, de los nuevos labiales, qué es lo que más les gusta. Déjenme saberlo porque para mí también es enriquecedor y yo también puedo ir a probar y de pronto engancharme con algún producto que no conozca todavía. Me encantaría leerles y me encantaría que por favor me regalen un like y por favor compartan este video con sus amigas, amigos, los espero en mis redes sociales. Recuerden que en Instagram hago transmisiones en directo los domingos a las 8 de la noche. No se despeguen de ahí, estoy muy activa por allí y por Snapchat. Besitos y abrazos, también los espero en Facebook y Twitter. Cuídense mucho, que Dios les bendiga y que llene su vida de paz y mucho amor. ¡Chao!